Música Motores en vivo en la TV pública 10 de la noche del domingo en el Red Bull Ring nos vamos a quedar con la Pinto Segundo Russell ganando en la grande después de este maravilloso beso entre Verstappen y Norris gana el de siempre en el MotoGP y gana el de siempre en las pick-up el flaco Giannini en La Plata hizo un frío tremendo pero hay alguien que empieza a demostrar que sabe mucho Marco Dianda un pibito acá estamos, bienvenido, espero que pase una gran noche gracias por dejarnos entrar como siempre por la TV pública a toda la Argentina, 10 de la noche Motores en vivo no ha fallecido nadie ella eligió el negro le queda perfecto por otra parte buenas noches Macu buenas noches ¿todo bien? ¿todo bien? ¿cómo estás? fantásticamente me he visto elegante porque de La Plata me vengo directamente a hacer motores a hacer este resumen increíble de todo lo que sucede en el automovilismo a nivel mundial y local pero antes que nada quiero saludar a todos los camarógrafos porque ayer fue el día del camarógrafo así que muy feliz día para todo el equipo y por supuesto para todos los camarógrafos que nos acompañan siempre en nuestras transmisiones fin de semana tras fin de semana hace todo bien deja feliz a todo el mundo por algo está acá con nosotros con la Pinto fue segundo nos metemos en el automovilismo otra vez cerca a la Argentina brillante sí, claro increíble espléndido despacito, ¿no? despacito va llegando a lo que queremos todos la Fórmula 1 gran estrategia diferente al resto de sus competidores terminó tercero en la primera curva después de un arranque fantástico y quedó primero en una gran cantidad de vueltas tomó la punta en la vuelta 9 la alargó en la 33 y Bortoleto el brasileño se quedó con el triunfo así es Dona increíble lo que está haciendo el argentino de tan solo 21 años Franco Colapinto sigue construyendo y escribiendo su historia en el mundo y representándonos de la mejor manera sin dudas que el 12 comienza a ser el número favorito de muchas personas sonó el teléfono en la semana del otro lado la gente de Colapinto no puedo decirle lo que me dijo pero bueno hay mucha expectativa para el año que viene están buscando ampliar los bolsillos está difícil pero están con mucha gana pasa a Fittipaldi y empezó una escalada en el cierre de la carrera por afuera Martín a los dos Red Bull en su cara y en su casa Hatcher lo ve pasar por la derecha gran segundo lugar después de un fin de semana que arrancó complicado 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 pero logró dar vuelta como viene haciendo realmente el argentino en las últimas fechas espectacular lo de Franco Colapinto talento sobra ¿no? sí claramente quedó claro mirá como quedaron las gomas destruidas acostumbrado ya a los podios el argentino recordemos que ganó el sprint en Imola y ya este es su segundo segundo puesto en las carreras largas en las carreras de los puntos gordos y nos va a seguir sorprendiendo seguramente a lo largo de los días durante la semana dona porque va a aparecer con algunas novedades seguramente sí y este es el campeonato Aaron es el puntero Hazard cerquita y Bortoleto el brasileño empieza a mezclarse en todas las carreras Malón y Colapinto con 75 en el quinto lugar ya metido el argentino en la gran discusión no deja de darnos una esperanza enorme para la temporada que viene pero el camino es largo según lo que me contaron el camino es muy largo y difícil es muy largo pero nosotros lo vemos a Franco y como dije la vez pasada lo voy a seguir repitiendo nos volvemos a ilusionar vamos a ver la maniobra la mejor maniobra sin lugar a dudas para nosotros o las maniobras de lo que hizo Colapinto hoy en Austria para llegar al segundo lugar lo que empezábamos a hablar en el final del tape anterior Fittipaldi mirándolo por los espejos saca y sin ningún tipo de problema entra primero por adentro y después de Fittipaldi empieza a mirar a los Red Bull con cariño los miran por afuera a Martí y buscando la segunda posición por adentro Hatcher por la derecha como siempre da la sensación que en dos o tres vueltas más hubiese sido otra cosa bravo Franco bravo y una vez más lo tiene lo tiene se llevó la mejor vuelta también que eso le dio un puntito y como veíamos el campeonato quedó en el quinto lugar Franco Colapinto realmente vuelve a estrenar programa de motores con lo cual para nosotros es una gran sonrisa deja de lado todas las demás carreras esto habla de un gran fin de semana del argentino recordemos que el sábado tuvo un problema en el final sufrió un trompo casi un toque y un trompo y terminó relegado en lo que es la carrera corta la carrera el sprint usted sabe que se invierten las grillas en la fórmula 2 pero lo que decimos siempre un buen fin de semana un buen cierre para Colapinto que terminó segundo en Austria queremos disfrutar la fórmula 1 juntos porque daba la sensación que siempre era la misma historia como dice mi hija Isabella Verstappen iba a ganar de nuevo pero hay un final de escena tremendo victoria de Russell pero Lando Norris como siempre es protagonista y esta fórmula 1 y ya hay que decirlo tiene otro olor otro sabor otro contexto la cosa ya siempre es peleada y le da realmente ganas a uno a prender el televisor y apagar el codificado exactamente y a prender el televisor en cualquier horario donde sea que se corra porque ahora no siempre es Max no siempre es Red Bull quien está delante las cosas empiezan a cambiar los condimentos son otros Dona lo de Ferrari olvidable otra vez es más en un momento quedó servido en el segundo lugar pero ay 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 Piastri lo pasó parado a Sainz en el final de la carrera después de todos los toques una temporada complicada viene siendo para equipo Rojo Fuego y el momento empieza a llegar esta es la historia Lando es penalizado no le avisan Verstappen sigue en la pelea un Verstappen que uno empieza a no entender por qué tiene tanta poca pulga porque domina el campeonato y ahí está el roce que terminó con la carrera para los dos se destruye el neumático del Red Bull y se destruye el neumático del McLaren para que Russell con el Mercedes gane la carrera final increíble de la Fórmula 1 Russell Piastri Sainz 1, 2 y 3 y los dos que peleaban Verstappen y Norris bueno en boxes en realidad Verstappen terminó la carrera entró a boxes cambió ganó algunos puntos allí está la historia no cambia nada Verstappen será campeón una vez más pero la Fórmula 1 en serio empieza a tener otro color otro interés parece mentira después de los anuncios de la salida de Newy de Red Bull la cosa empezó a achicarse y empezó a tener lindo color o cierto color más allá de la victoria hubo una gran polémica ya la repasamos ya nos metemos en lo que fue el toque o los toques o los encerrones o como lo quieran llamar entre Verstappen y Norris podemos decir sin dudar hoy los grandes rivales que tiene la Fórmula 1 bien ganado por Norris ese lugar donde Verstappen era rey y único ya Fernando Alonso Hamilton están en otra historia aunque me da la sensación que no hay que olvidarlo principalmente Hamilton los dos tenían ganas de pegar para mí los dos tenían ganas de pegarse los dos tenían ganas de pegarse Donna y se pegaron y pasó Verstappen los Verstappen lo encerró un montón de veces y Norris se empezó a tirar por cualquier lado y así terminaron y así terminaron ahora yo desde mi living confortablemente con la calefacción aplaudía con las orejas claro espectacular esto es lo que quiere la gente esto es lo que queremos ver sin ninguna duda velocidad pilotos de primera y que además se jueguen en una curva a tirarse afuera que se jueguen a ir por todo es lo que todos queremos ver en la máxima mundial por eso empieza a tener otro color la Fórmula 1 una vez más Liberty lo ha conseguido de una u otra manera la Fórmula 1 empieza a tener un un olor distinto lo venimos diciendo de las últimas carreras de cuatro ruedas a dos pero nos quedamos en la máxima MotoGP y gana Peco siempre gana Peco seguimos de viaje Dona exactamente alguna vez el el señor Valentino Rossi en Santiago del Estero dijo en una mesa la carrera a ganar es Assem es el clásico de los clásicos allí corrieron y Peco vaña y a como siempre o como últimamente pasa ganó de punta a punta Alex Ring se caía fuertemente bueno fuertemente decimos nosotros ¿no? desde acá estos muchachos se caen y se levantan son de plástico fue la primera caída que vimos una gran remortada de Bastianini un Mar Márquez que fue cuarto peleando con Dijane Antonio toda la carrera sí y un Ducati Dona que tiene un dominio total y amplio con cinco pilotos adelante está muy fuerte Ducati tremendo gran victoria de Peco que sin embargo todavía no le alcanza para ser puntero ahí veíamos a Bastianini superando a Márquez digo que a Peco todavía no le alcanza para ser puntero del campeonato todavía la punta del campeonato es de Martín final en Asen podio Peco puntero tenemos championship ¿me lee o no? a ver es lo que estaba esperando mirá Peco mirá lo que es mirá lo que es mirá lo que es ese podio espectacular me encantó atento la plata como en el Mouras pero claro Martín puntero a 10 está Peco que no para de ganar está Pequito Mar Marquez 142 Bastianini ya me lo sacaron es imposible que rápido que pasa todo acá el programa vuela el campeonato vuela los productores vuelan tremendo si no quería ver los puntos de Bastianini pero me lo sacaron ¿me los pueden soplar? 146 no porque la familia Bastianini después no se escribe y dice no es injusta esta historia y no somos injustos exactamente Ariel Donatucci y Macu Núñez no dijeron los puntos escúcheme me olvidé preguntarle esto si pregúnteme mientras Mele me dice como seguimos la plata mucho frío helado después me cuenta todo le voy a contar todo absolutamente todo porque sabe que viene ahora la plata por supuesto viene la pica viene el Mouras y quien estuvo en la plata usted por supuesto saludamos a Cementos Avellaneda la empresa productora de cementos y cales adhesivos y pastinas producto de la más alta calidad el mejor servicio técnico siempre cerca suyo Cementos Avellaneda construyendo futuro gracias por estar quédese me quedo que me va a llevar a la plata por favor y usted abríguese ya venimos esta vuelve una y otra vez por la nueva app Pumapris porque puede pagar de forma rápida segura y sumar puntos para canjear por descuentos en combustibles y en tiendas Super 7 Pumapris si lo usas volvés Dicen que lo único permanente es el cambio cambiamos las etapas los caminos pero hay un seguro que nadie te da un seguro para cambiar entonces mientras todo siga cambiando seguimos con vos para no dejar de cambiar RUSS seguros para cambiar Infinia es tecnología y calidad internacional top tier recomendada por las principales automotrices con Infinia anda mejor ahora que te quedaste sin remolque ¿en quién vas a confiar? no te preocupes Auxilio24.com hace más de 10 años que te ofrece los planes más completos de asistencia para autos motos y bicis con tu suscripción mensual vas a poder pedir la grúa las veces que la necesites y trasladar tu vehículo sin límite de kilómetros en todo el país y países límites asociate en Auxilio24.com y disfruta del camino Las herramientas Lookstuff te brindan soluciones para tu hogar rendimiento para tu taller calidad para tu jardín Herramientas Lookstuff potencia tus proyectos Infinia es tecnología y calidad internacional top tier recomendada por las principales automotrices Con Infinia anda mejor Otro recién vivo aquí por la TV Pública como siempre domingo después de las 10 de la noche ahora sí con poncho ahora sí con poncho bufanda tremendo el pelo el pelo así aguantó 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 pero bueno y si el frío ponga la camioneta ponga la camioneta vamos con esta producción por favor ahí está victoria de Giannini de punta a punta pero la carrera fue peleada impresionante impresionante el tricampeón salió a la pista con todo lo que tenía y como advirtió en modo moto pero bien bien peleado y seguido de cerquita por Gastón Massacane que le quería ganar la posición en la alargada pero no podía realmente Juanpi fue muy muy firme ahora mi amigo Aguirre estuvo cerca ¿no? muy cerca Valentina Aguirre impresionante largo séptimo dona y llegó segundo superando al rayo a cuatro vueltas de terminar increíble lo de Valentina Aguirre y también fue muy buena una maniobra de Palazzo en la que Palazzo lo pasa a Valentín y Valentín en la siguiente vuelta se la devuelve porque se quedó por supuesto con una bronca impresionante tu querido Valentín me imagino ese volcán adentro de la chata me lo imagino enojado debe ser bravo no no bravísimo bravísimo como siempre un espectáculo increíble que dan las camionetas en el Roberto Mouras de La Plata con condiciones de pista bastante complicadas dona porque estaba realmente muy muy frío el autódromo veíamos a Lambiris con complicaciones victoria número 16 en la carrera de Giannini que claramente encontró desde que está este pick up un lugar en el mundo sí encontró un lugar en el mundo y es su segunda victoria en lo que va del campeonato así que está más que afianzado y agarrado con uñas y dientes ahí está la victoria la bandera cuadros una mañana helada en La Plata y el campeonato todo muy parejo todo muy parejo más a Cane Giannini a nada tres puntos y medio Mariano Werner el de Paraná a nada cinco puntos Palazzo y el resto de los muchachos no la dejamos caer porque si no vamos a volver a hablar del frío seguimos en La Plata no quiero que vuelva a caer en mi pelo no claro la victoria de Marco Dianda 16 años una locura con la dos una locura lo que hace el jovencito hablamos del Tecemouras y la novena fecha del Tecemouras y la novena fecha con un Gastonianza que sigue liderando el campeonato Dona no nos olvidemos de Gastonianza el misil de San Vicente que bueno aflojó un poquito porque venía dejó un poquito para los demás digamos si exactamente se llevaba todo todo se lleva si bueno y tercero Santiago Biaggi con el Falcon otro gran protagonista también del campeonato Santiago Biaggi otro joven piloto Dona recordemos que acá son todos sub 25 más o menos y el final ajustadito para Marco que también llegó como pudo como pudo pero llegó y se llevó absolutamente todo 16 años no deja de sorprender lo rápido y los jóvenes que vienen los chicos tremendo si además no es un piloto que empezó a correr este año tiene una larga trayectoria en karting si decía que ganó con lo justo porque una vez que bajó la bandera a cuadros se rompió bueno la caja si si ese es Dianda el pequeño ese gigante que vemos en el número uno 16 años pero viene diametro si si y Anza es el puntero lleva casi 60 a ver Nasconi después Ochoa ahí pegadito Biaggi y el resto de los muchachos mire esta foto ahí está Marquitos que bien que linda foto que alegría que chico que joven 16 años 16 años y toda su familia acompañándolo fin de semana tras fin de semana uno de tanto estar en el autógrafo por supuesto terminás conociendo hasta la familia y su padre siempre presente Marco estuvo correr en Europa también hizo toda una carrera en karting desde muy pequeño así que impresionante lo que está haciendo me quedo en el tintero escuchar a Giannini y a los protagonistas de las TC pick up por favor me le apriete play yo creo que me faltó una succión como para poder aprovechar la velocidad máxima de mi camioneta no pude nunca llegar definido a sobrepasarlo en algún sector donde obviamente me hubiese permitido tirarme en la frenada en lo lento veníamos muy parecidos y de hecho ahí no había nada de diferencia estábamos los dos en una baldosa hasta que llegó Aguirre como que todos nos asentamos ahí me pasa muy bien y de hecho va hacia también atacar a Giannini pero bueno sumamos fuerte que es importante para el campeonato cargamos séptimo y bueno pudimos ir avanzando despacito hasta llegar ahí al segundo puesto que nada un poco parecido a lo de la carrera pasada no pude con Juanpi pero bueno estamos cerca creo que nos está faltando clasificar un poquito más adelante pero bueno la realidad es que estamos ahí hay que mejorar ese poquito es importante ganar y bueno hemos vuelto a ganar otra carrera linda peleada ahí sobre el final con Valentín también así que nada estamos bien estamos en el camino hemos trabajado bastante para esta carrera si bien nos falta un poquito de ritmo de carrera pero bueno ya un pasito dimos para mejor así que bueno a seguir trabajando y ahora más peleado y ahora más peleado el campeonato estás justo ahí en el segundo pero a tres y medio de gastón si, si estamos ahí nomás muy cerquita y bueno eso es importante creo que venimos descontándole así que bien me voy contento contento con el funcionamiento en sí de la camioneta pero bueno somos medio así de seguir pensando en lo que en la mejora y bueno es un poco la información que nos llevamos hoy para la que viene Increíble lo que sucedió en el Roberto Mouras de La Plata ahora Dona yo quiero reparar escuchando los testimonios de los protagonistas por ejemplo escuchamos hablar a un Juan Pablo Giannini un piloto que es tricampeón de esta categoría de las TC Pickup un piloto que ha ganado muchísimo que tiene muchísima experiencia que corrió en moto y es un piloto que gana y aún así te dice que siente que le faltó hay que seguir trabajando hay que seguir trabajando hay que seguir trabajando faltó un poco no tenemos el ritmo que queremos y vos decís pero te comiste la carrera de punta a punta no el señor va por más también lo escuchamos a un Valentina Aguirre que está realmente muy afianzado en la categoría y también no le alcanza cuando vos lo escuchás tengo que seguir trabajando y se cansan de ganar campeonato exactamente bueno esto es parte del profesionalismo de este deporte y creo que también es lo que más adelante los hace ser campeones ese hambre esas ganas y esa necesidad de más vamos a ver el Rally Mundial Roba Ampera la victoria a Polonia nos vamos el verano europeo para la victoria de Kale Roba Ampera el sustituto de Sebastian Ogie y también campeón 20-23 claro no estaba previsto que corra Roba Ampera Ogie sufrió un accidente en la semana y el hombre y el hombre se subió y ganó demostrando por algo fue campeón la temporada pasada en realidad bicampeón del mundo el Finn Evans llegó en segundo lugar para hacer 1-2 de Toyora tercero llegó el Ford de Ford Max a 42 segundos Gary Neville sigue puntero del campeonato con el Hyundai que fuerte está la marca japonesa en el Rally Mundial impresionante son los dueños son los dueños en otro tiempo eran los alemanes en otro tiempo los franceses dejen la grúa en paz que se van a chocar ahí vamos a las curiosidades por favor se ve todo todo se ve Lema escuché esto escuché esto una vez a un camaro sería lindo para Buenos Aires ojalá que lo podamos concretar lograr que lo corra Guillermo y que se lo pase a Agustín para las próximas carreras sería algo soñado sería muy lindo que para toda la idolatría su gente en Buenos Aires que pueda correr un camaro nuestro sería la frutilla para el postre para este nuevo equipo para esta nueva fusión que siga escribiendo la historia ¿lo tanteaste? sí, por supuesto hace tres meses lo vengo tanteando mira esto, dona ¿quién va más rápido? ¿quién va más rápido? te iba a decir lo mismo qué velocidad exactamente tremendo yo creo que estaba más asustada que nosotros sí, pobrecita tremendo ahí cruza la pista divino animal por otra parte como cuando te dicen te depositamos el sueldo ¿viste? yendo bien pernía probó un midget miren la sonrisa ese muchacho no sé si va a entrar a correr en el campeonato de midget lo único le falta a un pernía es lo único que le falta pero a él le encanta probarse en todas las categorías medirse la verdad que es un deportista y le voy a decir la verdad Enrique Buenavoglia es una persona que lamentablemente no está ya con nosotros pero que me ha recibido en su casa varias veces gran campeón de midget toda su familia sigue corriendo y me pone muy contento que que pernía se haya subido a ese midget bueno la foto y nos vamos ya nos vamos yo no sé hay que hablar con la gente de la TV pública para que nos dé un poco más de tiempo menos mal que estaba Pipo atento las fotos como queremos siempre con la Pinto con la Copa con el segundo lugar con la expectativa creciendo en el campeonato y por qué no el año que viene y por qué no el año que viene ¿se puede decir algo? ¿se puede hasta ahora? sí, se puede sí, estamos bien quiero que esta foto sea la foto de los siguientes programas muy bien quiero que siga así queremos los dos gracias Macu que es Maricruz gracias a todos por estar nos vemos la semana que viene buenas noches Maricruz